¿Qué está intentando hacer Six Karma además de farmear? Creo que no llegan a proponer lo suficiente. Yo creo que no es tanto ya problema de comunicación, sino problema de defensiva. Sino como yo quiero hacer una cosa, tal vez Reble quiera hacer otra y simplemente no terminamos de hacer ninguna y se nos complican las jugadas. Lo van a buscar y ahora sí lo van a terminar matando a Zeya. ¡No lo puedo creer! 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 ¡Es un crimen! Pues yo creo que lo que ya hemos hablado es salir a intentarlo, no tener miedo de intentar las cosas. Y si quedamos, en vez de quedar 0-1, preferimos quedar 0-10. O sea, creo realmente que se prepararon todo lo que tenían para el juego de hoy, que es un juego que es muy importante para ellos. Yo creo que el de mañana no van a llegar tan preparados, como que pusieron todas sus fichas en el juego de contra acá. Empiezan a cerrar esta partida, la primera de la serie. Dominio completo por parte de Movistar R7. Veo un mundo en el que tropeamos un juego, pero no creo que nos puedan ganar la serie nunca. Si bien es cierto, Estral es el equipo más fuerte, yo no creo que haya ningún equipo invencible. Entonces creo que lo principalmente a trabajar con el grupo es esa mentalidad, de no sentirse derrotados, de sentir que se puede ganar. Y obviamente minimizar en la medida de lo posible los errores, porque Estral es un equipo que identifica muy bien cómo castigarlos. ¡Qué tremendo partido del Tiburú! Terminan ahora con la vida de Leviatán, es un exterminio. No veo por qué no poder ganarles. De ganarles, más que sorpresa, de ganar por decirlo así, creo que lo que me podría sorprender es que como equipo, tengamos la mentalidad correcta para hacerlo. Y Cassetta la defensa, pero no importa nada a Solvay levantando dos, a los importantes a Kifur y a Cassetta. Y otro shot down a favor del destructor de Estral. Snacker se llama, y las hachas giran y giran, y es un doble asesinato a favor de Estral Esports. No sé qué me preocupa de Leviatán, la verdad. No sé, que a ver un chiste o cosas así, pero tampoco que nos esperamos mucho. O sea, siento que vamos a tener un pie de acción boldly, o incluso podemos faldear y jugar para la top, entonces como que no me preocupa mucho en enfrentamiento. Sí me trae buenos recuerdos a Yanni desde Infinity, pero creo que hay que ganarles 2-0 y así no va a tocar.